La Tereza 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La carrera es muy difícil, es muy difícil, pero la carrera es muy difícil, pero todo en todo, la carrera es muy bien. Estoy feliz con esto. Estamos muy emocionados. Este es un nuevo negocio entre Armin y yo, con él, con él y con él, con nuestros partners. Estamos muy emocionados por el año, así que el objetivo de la carrera es para llegar, no solo con un win, pero para tener un buen, decent fin. San Felipe es siempre muy difícil en equipos, y solo para llegar a San Felipe es un compromiso. Armin vino y jugó la carrera ayer y me gustó. Suspension estaba funcionando bien, tires estaban funcionando bien, todo estaba bien. Pero él no quería hacer nada, así que es positivo. Es positivo para mí, es positivo para él, así que me siento fuerte. Es una carrera totalmente nueva y se siente diferente de lo que estoy acostumbrado. Creo que Steven y el equipo hicieron un buen trabajo y un buen set-up. El carrera es fácil de conducir, tiene mucha tracción, y es lo que quiero. Es muy ágil, casi como una carrera, lo que sé. Pero todavía tiene toda la tracción y la braking, lo que necesitas. Quiero agradecerle al equipo Galindo Motorsport por mi oportunidad de correr con ellos y ser parte de su equipo. He estado aquí por unos días y es casi como que he estado con ellos por años, porque es un ambiente muy agradable y muy agradable. Y estoy seguro que es muy competitivo. Si se ha llegado, se puede hacer un carro en la calle y hacer que sea competitivo. ¡Gracias! 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 ¡Ambilissable! Steven, you're the man! You're the man! Vamos a ganar raciones este año, vamos a ganar raciones. Eso es lo que me gusta escuchar. Yo no puse porque no podía escuchar, así que me puse lo que tenía en mente. Pero no hay nada que hacer, pero vamos a ganar raciones. ¿Sabes? Tienes ese sentimiento, entiendes. Esto es bueno, esto es realmente bueno. Bueno, nos hicimos un poco hecate en los cambios, porque el coche se fue en fuego, se puso un poco de fuel, se puso en los brazos, se puso un fuego, se puso un fuego, se puso el fuego, se puso el fuego y, por supuesto, se puso el vehículo, no se puso realmente. Entonces, me puso en el vehículo y se puso bien. Pero una bauta se salió y no tenía el poder, así que tuvimos que parar, tuvimos que reparar, y solo tuvimos una bauta en el medio, en dos. Y nos puso la primera mitad, y no duró mucho tiempo. Y luego, nos puso la segunda mitad, y nos puso aquí. Nos hicimos aquí. Así que, eso fue bastante arrepentido, para conseguirlo ir, pero gracias a Steve y al equipo, un gran trabajo. No, 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 nada de nada suceder, solo, para conseguirlo ir. Y eso, y aquí. Y a algunos puntos de finalidad. ¿Qué piensas en el futuro? Bueno, me siento bien, ya sabes, no puedo expresar por qué, pero tú sabes que tienes este tipo de car y el ambiente, y el equipo, y trabajando juntos, te dirías que ahora es hora de ganar las raciones y vamos a ganar las raciones. Es un buen feeling, un buen feeling. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video